Así que vamos con Xochitl, vamos por la mamá de todo México, porque ella quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Entonces les pido todo su apoyo para nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez, mi mamá, la mamá que los va a cuidar como un hijo. Les pido todo su apoyo y vamos a ganar este 2 de junio. Vamos con todo. Entonces que se escuche. La mera verdad es que uno dice, bueno, se parece tanto y le gusta tanto como gobierna López Obrador, que quizás hubiera sido buena una candidatura al 1-2 Ciudad de México y gobierno federal entre doña Claudia y Xochitl. Porque lo que la separa, pues sí le escuchamos. El problema es cuando le creemos a Xochitl Gálvez, cuando revientan la piñata al PRI o cuando adula al PRI, cuando va a cerrar una refinería o cuando dice no te preocupes, cuando dice que no masca chicle y lo pega. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, le dan tremendo periodicazo en la boca a Xochitl Gálvez nuevamente porque es la chimoltrufia. Primero dice una cosa, después otra. Pues salió Caro Rocha, conductora de televisión azteca, a exhibirla, a hacerla quedar mal, a ridiculizarla, a decirle sus verdades, porque pues en ningún momento la está insultando. Simplemente la está haciendo quedar como una simple payasa que pues no se pone de acuerdo ni con ella misma, amigos. Ya saben que aquí en sus videos de conductora de televisión, pues siempre sale a tundirla y a exhibirla. Y no van a creer que también pone Xochitl Gálvez a su hijo a decir una bola de mentiras. También es un smithines. No me había tocado escucharlo en su escenario. Que se sube a mentirle a los jóvenes, a manipularlos. De hecho es el coordinador de los jóvenes ahí en su campaña de Xochitl Gálvez. Es el que se encarga de envolver a los fifís jóvenes y de meterles ideas farsantes y falsas, amigos. Ya saben que puro circo, maroma y teatro. Primero vamos a escuchar como su hijo de Xochitl Gálvez dice la misma narrativa, las mismas tarugadas que Xochitl. Y aquí como Carolina Rocha, esta conductora de televisión, pues sale completamente a derrumbar sus discursos baratos. Chequen esto, amigos. Ahí les va. Amigo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, coordinador de la campaña de los jóvenes. ¡Fuerte el aplauso! El guadalupano, Juanpi. ¡Venga, compadre! ¡Ay, no! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Coahuila? Muy contento de estar por acá con todos los jóvenes de Saltillo, los que nos visitan de Nuevo León, los que nos visitan de Durango. ¿Dónde están los jóvenes de Durango? Por aquí hay jóvenes de Durango, de Chihuahua. Pues yo vengo a hablarte, vengo a hablarle a mi mamá, a mi mamá Xochitl Gálvez. Le vengo a hablar como un hijo, porque yo estoy seguro que es la mamá que todos tienen aquí. Es una mamá que me ha dado constancia, me ha dado disciplina, me ha dado educación, me ha dado valores. Me ha enseñado el deporte, me ha dado fútbol, me ha enseñado a irle a un gran equipo como es el Cruz Azul desde los tres años. Pero que respetamos a todos los equipos. Pero es un gran amor que le tenemos al fútbol y a todo Coahuila. Decirles que yo quiero que escuchen a mi mamá, porque es una mujer trabajadora, que desde la secundaria le han dicho que no se puede. Y si ella le hubiera hecho caso a las personas que le han dicho no, el día de hoy no estaría aquí sentada buscando la candidatura a la presidencia. Porque toda su vida le han dicho que no se puede y llegó a la UNAM y se volvió empresaria y hizo una fundación para ayudar a los niños de pueblos indígenas. Y se volvió servidora del gobierno de Vicente Fox, luego se volvió alcaldesa, luego se volvió senadora y el día de hoy es su candidata a la presidencia. Y quiero decirles, les quiero platicar que no hay cosa que mi mamá ame más que es a su familia. Mi mamá ama a sus hijos, a mi papá y eso es lo que ella quiere para cada uno de ustedes. Ella va a cuidar a cada uno de ustedes como me cuida a mí, a mi hermana y eso es lo que ella quiere. Que ustedes cumplen sus sueños aquí en México y estoy seguro que lo van a lograr y ese es el sueño que quieren compartirles a ustedes. Así que vamos con Xochitl, vamos por la mamá de todo México porque ella quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Entonces les pido todo su apoyo para nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Galvez, mi mamá, la mamá que los va a cuidar como un hijo. Les pido todo su apoyo y vamos a ganar este 2 de junio, vamos con todo. Entonces que se escuche, presidenta, 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 presidenta. Yo les quito más tiempo, aquí están los jóvenes, le voy a dar la palabra a los jóvenes que te quieren escuchar, quieren ser escuchados, quieren que escuchen sus sueños, sus necesidades y sus preocupaciones. Muchas gracias y aquí están los jóvenes para decirte lo que necesitan. Pues bueno amigos, ya escuchamos a su hijo que también está bien adiestrado con todos estos temas, con estas narrativas de pues falsas promesas, hay que decirlo así. Y bueno, antes de empezar aquí con Caro Rocha que pues terminó destrozándola a Xochitl Galvez y todas sus mentiras que exhibió. Quiero decirles que ya tenemos el amlito que pues recomendó el presidente López Obrador en una mañanera. Tiene pues bastantes frases épicas de todo su sexenio porque ya casi se va nuestro presidente. Entonces llévense este bonito recuerdo, escuchen. Y aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información de la venta de estos amlitos y Claudias Parlantes. Ya ven que salió un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que habla el amlito y dice lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Me canso, canso. Pues bueno amigos, ya escucharon. Este es el amlito que tenemos a la venta. Vamos a estarlos entregando en cualquier parte de la República Mexicana y el extranjero lo enviamos a este teléfono. Y ahora sí amigos, vámonos con Caro Rocha que hizo completamente pedacitos a Xochitl Galvez. Escuchen nada más. Pues llegamos al fin de la semana y adivine qué. Ay, otra vez, ya hasta me siento mal de estar haciendo la crítica. Pues otra vez un bandazo en las opiniones de Xochitl Galvez. Es como me escuchan. Miren, primero, guácala, guácala. Queremos revivir Texcoco, dice, con enjundia. En la Claudia Sheinbaum subrayó que sería un absurdo ecológico revivir el proyecto del aeropuerto de Texcoco como lo analiza su contrincante Xochitl Galvez. Además, Sheinbaum aseguró que la zona del aeropuerto de Texcoco ya es un área natural protegida. Y como malamente dicen tres doritos después, no, siempre no. Vamos a revaluar el Naim. Pero nosotros vamos a evaluar todo lo que nos ha dicho respecto al Naim. Porque parece que esto de cambiar de opinión todo el tiempo es algo que ya olviden. No le podemos creer ni cuando sella con sangre. Porque también hay otro tema. Se lo vuelvo a exponer. Mire. Innovamos o morimos. No tenemos de otra. Combustible y la logística. Ahora resulta que quiero privatizar Pemex. Otra mentira del presidente. Pemex deja. Además de extraer petróleo. El día de hoy anuncio. Pemex no se vende. Pemex se moderniza. Pemex refinación perdió ochocientos mil millones de pesos. El día de hoy anuncio. Que en los primeros seis meses de mi gobierno. La refinería Héctor Larios. Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León. Y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas. Cerrarán de forma definitiva. Dejemos atrás el dislate de no saber que no hay refinería en Tampico. Mire. Dijo vamos a cerrarlas. ¿Sí o no? ¿Y luego? ¡Ay! Y luego otro cambio de opinión. Vamos a construir un mundo de futuro. Yo hubiera comprado otras dos en Estados Unidos como la que compró. ¿No? ¿La de Deer Park? La de Deer Park. Yo hubiera comprado dos más en Deer Park y ya estaríamos produciendo gasolina. El tema para mí es... Ellos dijeron que iba a costar ocho mil millones de dólares. Entonces, en la ingeniería las cosas se planean, se desarrollan y se diseñan. Él decide aventársela a comprar los equipos. La brava. Han tenido problemas. Y por eso la refinería no está lista. Cuando todo el mundo está dejando... No hay... A ver, las refinerías van de salir en el mundo. Si realmente fue un error hacer dos bocas cuando todo el mundo está dejando las refinerías. Porque los coches que vienen son eléctricos, son híbridos, van a ocupar mucho menos energía. El norte del país tiene mucha energía renovable, tiene mucha energía solar, tiene mucha energía eólica. Entonces, la transición es hacia los autos eléctricos. Bueno, Tesla se vino acá justamente. ¿Quién se queda? Los programas sociales están bien. El transísmico está bien. Lo que está más o menos se mejora, como es dos bocas. Esa sí la voy a abrir, esa no la voy a cerrar, señor presidente. No se enoje. De hecho, en esta última expresión, la mera verdad es que uno dice, bueno, se parece tanto y le gusta tanto como gobierna López Obrador, que quizás hubiera sido buena una candidatura al 1-2, Ciudad de México y gobierno federal entre Doña Claudia y Xochitl. Porque lo que la separa, pues sí le escuchamos. El problema es cuando le creemos a Xochitl Galvez. Cuando revientan la piñata al PRI. O cuando adula al PRI. Cuando va a cerrar una refinería. O cuando dice no te preocupes. Cuando dice que no masca chicle y lo pega. O cuando le llama pastilla. Total. Habría que seguir trabajando en eso llamado congruencia. Porque mucho pacto de sangre, pero poca palabra. Pues bueno, amigos, ya escucharon aquí a conductora de televisión Carolina Rocha, que pues sale a exhibir completamente todas sus chimultrufiadas de Xochitl Galvez. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la información. Espero que les haya gustado. Regálenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.